Y elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Necatepec detuvieron sobre la avenida Lourdes de la colonia San Agustín Tercera Sección a un hombre que aparece en un video asaltando a mujeres. Al ser asegurado por los agentes municipales, el presunto delincuente poseía diversos envoltorios con presuntos enervantes. El sujeto fue identificado por vecinos como el responsable de varios asaltos cometidos en la zona. César de Jesús García Pacheco, titular de la Policía Municipal de Necatepec, detalló que los hechos se registraron cuando agentes de seguridad realizaban patrullajes sobre la vialidad cuando se percataron que un individuo, al notar su presencia, intentó evadirlos y huir del lugar, por lo que emprendieron una persecución. Tras darle alcance y al cuestionarlos sobre el motivo de su actitud, el sujeto se quedó callado, por lo que los uniformados le solicitaron una inspección, constatando que portaba diversos envoltorios que contenían hierba verde seca, muy similar a la marihuana, por lo que fue notificado que sería presentado en la agencia del Ministerio Público. Al notar la aprehensión del sujeto, vecinos denunciaron a los uniformados que el hombre identificado como Héctor N. estaba relacionado con asaltos a comercios y transeúntes en la colonia San Agustín, por lo que proporcionaron videos en los que se ve al sospechoso mientras asaltaba a dos mujeres en la avenida Santa Rita y Santa Prisca de esta localidad. El detenido fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se inició ya una carpeta de investigación en su contra y posteriormente determinar su situación legal.